Música Datos curiosos de los perros Para que recordemos algunas de las características de nuestros amigos de cuatro patas Número 10 Es un mito falso que vean en blanco y negro Lo cierto es que realmente los perros ven a color Pero no tan interesante como nosotros Número 9 Los perros al igual que los humanos sueñan Número 8 Es verdad que debido a los cruces los perros mestizos son más resistentes a las enfermedades que los de raza pura Número 7 El hombre ha tenido perros desde hace 12.000 años Ya sea para compañía, para cazar o cuidar del ganado Número 6 De promedio un perro puede correr unos 19 kilómetros por hora Número 5 En Roma se han encontrado ruinas de la época romana de letreros que avisan de la peligrosidad del perro Número 4 Los perros pueden oír sonidos desde una distancia de 225 metros Número 3 Los perros aprenden de acuerdo a la experiencia Se ha demostrado que los perros tienen una capacidad de aprendizaje equivalente al de un niño de 2 años Número 2 De acuerdo a estudios científicos, los perros y los gatos pueden ser zurdos o diestros, así como los humanos Número 1 La nariz del perro es la marca de identificación única Esto es porque las marcas que tiene cada perro en la nariz es diferente en cada animal Y sirve de identificación como nosotros con las huellas táctiles Nos vemos en otro video, hasta la próxima amigos